Ser dueño de una casa está cada vez más caro. Todos los gastos adicionales a la hipoteca se han vuelto más costosos. Cuando buscas una casa en determinado barrio para ver cuán acomodado está un conocido, el precio que ves es solo la punta del iceberg. Además de los pagos de la hipoteca, hay costos adicionales de ser propietario de una casa, un número que ha aumentado en los últimos años, según un análisis reciente de Bankrat. Incluso si alguien tiene una maleta llena de dinero para cubrir el precio completo de la casa, el precio medio alcanzó los $436,000 en marzo, según Redfin, todavía enfrentaría una vida de gastos regulares. Los propietarios de una casa unifamiliar pueden esperar pagar un promedio de $18,100 al año por seguro de hogar, impuestos a la propiedad, mantenimiento y facturas que también pagan los inquilinos, como energía, cable e internet. La cuenta total es un 26% más alta que en 2020. Los costos anuales de ser dueño de una casa varían según la ubicación, son más altos en Hawái, $29,000 dólares, California, $28,800 dólares, y Massachusetts, $26,300 dólares, y más bajos en Kentucky, $11,600 dólares, Arkansas, $11,700 dólares, y Mississippi, $11,900 dólares. El aumento de las primas de seguros y el mantenimiento son los principales culpables del incremento en el costo del sueño americano, dijo el analista de Bankrat, Jeff Ostrowski, a CNN. Las primas de seguros se han disparado, especialmente en áreas con desastres naturales más frecuentes. Una forma de evitar el alto costo es comprar un apartamento o una casa multifamiliar, que podría ser más barata de mantener que una propiedad unifamiliar. Nos vemos pronto.